abrigo, paraguas y nieve, todas las claves del cambio de tiempo que afectará a Cataluña. Tras una segunda mitad de semana de lo más apacible en el plano meteorológico, de sol y temperaturas más suaves de lo que es habitual en febrero. Y con un fin de semana que rematará esta sensación con un leve repunte de los termómetros y cielos despejados. Cataluña se adentra en un nuevo escenario marcado por la inestabilidad con un brusco cambio de tiempo que obligará a tirar más del abrigo y tener a mano el paraguas. A partir del lunes llega una perturbación con el que se dará fin al episodio anticiclónico que ha estado dominado la situación meteorológica estos días. Provocando una caída brusca de los termómetros y trayendo la inestabilidad con una serie de precipitaciones en forma de lluvia y nieve y causando una notable alteración en el mar. Serán días de frío intenso, pero no excepcional. Según el Survey Meteorologic de Cataluña, este acusado descenso térmico podría ocasionar hasta 12 grados menos en algunos casos. Entre martes y miércoles las temperaturas tocarán fondo. A partir del jueves los termómetros comenzarán a recuperarse progresivamente. Pero según la disposición de los modelos meteorológicos actuales, no volveremos a tener unas temperaturas semejantes a las habituales hasta principios de la semana siguiente. No será el episodio más severo. Es necesario indicar que venimos de unos días donde el termómetro ha repuntado quedándose bastante por encima de lo que tocaría para estas fechas, entre 4 y 5 grados Celsius superiores. Con localidades de la costa que han estado bordeando los 20 grados Celsius en las horas centrales del día. Así que este descenso será pronunciado y sensible, pero no nos llevará a temperaturas mínimas de récord. En definitiva, serán unos días gélidos pero no extremos. Sí, en cuanto a las precipitaciones, la llegada de las lluvias es el escenario en que los modelos indican con más seguridad. Aparecerán ya este mismo lunes a partir del mediodía y se extenderán a lo largo de la semana. Difícil aún pronosticar en los puntos exactos del territorio donde se localizará estas precipitaciones. Pero el litoral y prelitoral son las zonas que se verán más afectadas. Serán lluvias muy bienvenidas teniendo en cuenta la crisis hidrológica que afecta a Cataluña. Con los embalses de las cuencas interiores en un crítico 29% de su capacidad y la amenaza de mayores restricciones por sequía a partir de marzo. Estos mismos modelos, ya con mucho menos fiabilidad al analizar escenarios meteorológicos a medio plazo.